Después de tres días de tener bloqueada la carretera entre Medellín y Quindó a la altura del 18, las comunidades indígenas llegaron a unos acuerdos con el gobierno departamental y la Secretaría de Educación, lo que permitió la transitabilidad por el sector. Dentro de los acuerdos lo más importante que se destaca es la construcción del Colegio del 18, la cual será asumida por la Secretaría de Educación, igualmente el mejoramiento del programa Alimentos Escolares y el cual será entregado a partir del mes de septiembre a las organizaciones indígenas teniendo en cuenta sus arraigos culturales. Por su parte, el alcalde del Carmen de Atrato, Alessandre Chavarría, señaló que después de haberse adelantado los diálogos y las concertaciones, se realizó un reconocimiento a la institucionalidad. Se tocaron los puntos que se estaban exponiendo y finalmente ayer alrededor de las 10 de la noche se llegó al acuerdo de levantar el bloqueo y previos unas concertaciones y un reconocimiento también de la labor que la institucionalidad viene adelantando en la comunidad indígena. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas y es que en la mayoría de las ocasiones en las que hemos tenido algún tipo de dificultad que ha generado, digamos, este bloqueo, las solicitudes que se hacen por parte de las comunidades, digamos, que superan la institucionalidad a nivel municipal. Muchas veces esas necesidades escalan lo gubernamental a nivel del departamento o incluso a nivel de la nación. Bueno, pues se hacen unos compromisos, se programan unas mesas y se dispersa el seguimiento. Entonces, ni siquiera las mismas comunidades a veces le hacen seguimiento a los compromisos y eso, como ustedes entenderán, pues se va quedando como hay en los anaqueles de la historia. El caso de ahora, digamos que es diferente, demostramos que la institucionalidad ha estado presente, que se han atendido algunas situaciones, pero que también hay algunas cosas pendientes por atender y basados en ese diálogo fue que se construyó un acuerdo en el que hay unos compromisos de atender ciertas situaciones, digamos, en un escalonamiento. Estos bloqueos generan una afectación bastante grande. Yo pienso que la mayoría de las personas que hacen uso de la vía El Carmen-Quibdo beben, digamos, disminuidas sus oportunidades de movilidad, su derecho a la movilidad. Hay pérdida de elementos, muchos camiones que transportan legumbres o algunos perecederos. Y, por supuesto, la incomodidad de no poder transitar libremente por un territorio que se supone que es nacional y en un marco de una seguridad democrática que nos cobija. Yo particularmente nunca he estado de acuerdo con los bloqueos. Yo creo que a través del diálogo se pueden resolver las cosas y a través, sobre todo, de un diálogo razonable. Pero pérdidas siempre hay y generalmente somos los mestizos y los afros los que resultamos más afectados. Pese a lo anterior, hay que señalar que muchas de las peticiones que realizan los indígenas supera el marco de lo municipal, señaló el alcalde de Los Carmeleños.